Nos dan un pentágono del que nos dicen que el lado vale 4. Es un pentágono regular, por tanto tiene los lados y ángulos iguales. Entonces ya lo podemos dibujar, aunque aquí no vamos a hacer un ejercicio de dibujo, simplemente vamos a calcular el área. Bueno, tenemos el pentágono regular, y si hago una perpendicular desde este punto a este lado opuesto, y desde este punto al lado opuesto, tengo ahí el centro. Tenemos aquí un triángulo. Para calcular el área, pues tenemos que esto es un quinto, podríamos unir esto con esto, y tenemos que esto es un quinto de todo el pentágono. Por tanto, una vez que obtengamos el valor del área de ese triángulo, lo multiplicamos por 5 y ya tenemos todo. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el área de la mitad de este triángulo. Sabemos que en este triángulo, como en cualquiera, la suma de los ángulos es de 180. Lo dibujamos aquí aparte. Tenemos entonces, como esto vale 4, pues esto vale 2, la mitad. Tenemos luego la altura, no la sabemos, y la hipotenusa, bueno, esto la hipotenusa la vamos a llamar P. Bueno, tenemos este ángulo que es, en realidad esto es, esto es un quinto, por tanto, podríamos dividir 360 entre 5, pero este es la mitad, o sea, este es la mitad del ángulo completo. Entonces, en realidad podríamos dividir esto en 10 partes iguales, ¿no? Eso quiere decir que esto es un décimo de todo el pentágono. O sea, esto será 360 partido 10. O sea, que en realidad será 36 grados. Tenemos que esto vale 90, porque ya dijimos que era una perpendicular. Entonces, 90 más 36 es 126. Entonces tenemos que este valdrá 180 menos 126. Y esto es, pues, 4, 5, 0. 54 grados. Tenemos 54 grados. Bueno, sabemos que la tangente relaciona esta medida y esta, el seno y el coseno. Bueno, si aquí vamos a hacer la circunferencia unitaria por el punto 1, aquí está el punto 1, entonces, la tangente gráficamente, si hago aquí una perpendicular a la base, pues tengo que realmente esta medida es el valor de la tangente, desde aquí hasta aquí. O sea que gráficamente, si con el compás hago esto, podría ver cuánto vale la tangente. Y lo hemos visto aquí al lado, dibujándolo, y vemos que vale 1,38. Entonces, por semejanza, ya sabemos que en realidad esto valdrá el doble. O sea, 2,75, 76. O sea, esto ya sabemos que va a ser 2,76, porque en realidad, si esto vale 1 y esto es 1,38, pues el doble será también el doble. Ya que esto es a esto, como esto es a esto. Podríamos escribir eso. Pero bueno, si lo hacemos trigonométricamente, pues tenemos que la tangente de 54 grados es igual a, pues necesariamente es la distancia de aquí a aquí. Vamos a llamar, por ejemplo, esto el punto F y esto el punto G. Es FG. Y ahora vamos a llamar, por ejemplo, esto el punto B. Entonces, FG partido GB. Bueno, y tenemos que realmente el valor de, podemos ya incluso despejar, tenemos que esto es FG partido por 2, ya que GB lo tenemos, igual a FG partido por 2. Y esto es igual a la tangente de 54. Podríamos ver en una calculadora cuánto vale la tangente de 54, pero ya dijimos que gráficamente, si por el 1 hacíamos, cogíamos este rado, hacíamos una circunferencia, al hacer la tangente cortaba esta línea en este punto. Pues la distancia de aquí a aquí es la tangente. Y ya decíamos que era 1,38, o sea que es 1,38, el 2 lo pasamos multiplicando, y eso es FG. Ya decíamos que también, por semejanza, teníamos que era el doble. O sea, FG es igual a 2,76. Bueno, si tenemos la altura, 2,76, y tenemos esto, vamos a coger la base ya completo, el triángulo, o sea, este. Entonces tenemos 4 por 2,76. 4 por 2,76, o sea que tendríamos ya la base, que es 4. Área es igual a la base por la altura. Y esto, pues más o menos, sería, pues, 5,5. Bueno, pues esto sería el área, luego, partido por 2. Base por altura partido por 2, o sea, 2 por 2,76, 5,5. Bueno, tenemos entonces ya lo que es el área de ese triángulo. Y como sabemos que 5,5 realmente es el área solo de este triángulo, pero este está 5 veces en el pentágono, pues habrá que multiplicar 5,5. El área total será 5,5 por 5. Y ese será el área de todo el pentágono. Esto viene siendo 5,27,5. Bueno, pues ese es el área del pentágono. Y era lo que buscábamos, el área total del pentágono. Simplemente calculamos... Teníamos este ángulo, este, ya que era un décimo de toda la circunferencia, 360. Calculamos este ángulo. Luego la tangente de 54, pues teníamos que era igual a esto partido por esto. Tenemos esta distancia partido por esta. Esta la teníamos, GB. Y entonces simplemente pasábamos el 2 para aquí. Y ahora teníamos, pues 2, 1,38, igual a lo que queríamos calcular, que era la altura. Una vez que teníamos la altura, que era 2,76. Ya sabíamos que era, tendría que hacer el doble de la medida de la tangente en el círculo unitario. Entonces base por altura. En base ya cogíamos el triángulo completo este, que era 4. Esto sería el área. O sea, 2 por 2,76, 5,5. Y por último, esto 5 veces, pues sería el área de todo el pentágono. Con lo cual quedaría ya el ejercicio resuelto.